Música 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 ha 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 ¿Has hecho por qué hacer? No, es la respuesta. Se ve que la gente nos llama. ¡Parte! 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 ¿Y tú estás con los padres? ¿Qué te dice? ¿Y tú estás con los padres? ¿Qué es eso? hay que aclarar ¡Suscríbete al canal! 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 Amai dholi, matuna madro Na wali ya guguda idho, kenji keli ya mokoe Yuga mi alio ya kola igua, ya sama makadu Makadu ni matogai, anidogadu Tosia nidonga Ah, wetuwa makudhi Anastasia, tejoya, datasi ya madro, I drive Anastasia, tejoya, datasi ya madro Tumatia, tejoya, tejoya Mokoe mokoe, tiole, hange no tira Mwako moge vira ngeona, wako anduga soka Misano randuga teke, tutulakalima we Mwako moge vira ngeona, wako wako jenda Nagoto umile mombasa Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 gai. Gai, 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 g no puedo morir o tico que la tienda matira en donde me di de moto kui y la gana no puedo morir o tico que la tienda matira en donde me di de moto kui y la gana ah no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ngaimoni ngoroni enge eoli a kanan enkako nagado ni choko nidayo Wainainan vigirio maidori tiga kolera maeswiti Ne jorekone andan da adhire mojendi tiga kolera Wainainan zha uli kia mogo wainainan doge anyanide Waiswiti nidako e pole tondondora gana irovi Hey! Tohetanina na mabibito Ake nyingatamosi Ake jera andara enda konyona Mwakan denda hadara Nakiuga kamodha maki wa hiki ya niokali hadara Shawala! Ati kameraman na mekula itale Kameraman niyake ona kandide woko Waihithi ye mwana nanko Wehithi ye mwana nanko Soko kio raga nyonko Soka musilbo kora waliko Waka thoni mene gore Anu matihu waka kireta Kithoni 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 ye Mua de camba que engaureira Gado ni manchito leire Chocan pisa en la kunda kona Galilalira mbuno Dame nyadi kune wadire Daimoni coroni Que yo lia cana de kakona Gado ni jokone da yo Chama Chama Buka Kena Mama Mama Buka 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 Chocan pisa en la kunda kona Galilalira mbuno Dame nyadi kune wadire Daimoni coroni Ke yo lia cana nega kona Gado ni jokone da yo Maidano Dake 23 mbuno 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 Buka 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 No hay nada, no hay nada Madrodo Aizomax na kuwana sana damse mumo Sa mdondo na kuwana sana Aliki u wanku kanchelige Nangigwa muka moega na choye u Le naitiga ngevila akechera kiri akatiya Mudhido kenyo tu konegegeo kala Tekanega meleko maisha matikele wata Madrodo Mundo yoko janata tokowe wata Mudhido kenyo tu konegegeo kariya kariya Mudhido kenyo tu konegeo kariya kariya Mudhido kenyo tu konegegeo kariya kariya Mudhido kenyo tu konegegeo kariya 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 Mudhido kenyo tu konegegeo kariya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Un video que yo le dije Si yo le dije Yo le dije que Capricorn Que se salió Si yo le dije Que se salió Padus Padus Y yo lo dije Y yo lo dije Que le dije Y yo le dije Y yo le dije 775 085 775 085 775 085 PG aqua y tako Kamodamaki Joshua Kamodamaki 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 ¿Se entiende de unáchavo? No, 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 no Si ya tuve que atlete Ya tuve que éter Y ahorita tuve que editas Youtube sinto a Joshua Kamodamaki Algo a favor Like you, share and subscribe Se me hagan un tiktokotok y me hasgan un WhatsApp. No veo nada en WhatsApp. Si, no veo nada en WhatsApp. No, no veo nada en WhatsApp. No se debe de que los ciudadanos se mueren. No, eso no me voy a decir nada. Pero si no es que hay gente que hay gente que hay gente, me voy a ver si tú tienes que ir. No, no es que nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.